¿Qué tal atalayanos? Bienvenidos a mi tierra en un nuevo video. Regresamos al ensamble de Mazinger Z. Ahora vamos a armar lo que es el número 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Y ustedes se preguntarán, ¿ahora por qué 6 números ya está adelantado? Bueno, déjenme, les platico que comete una burrada que ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó. Que ahora por eso me salté en estos números. Así que, ¡comenzamos! Pues bien atalayanos, ¿por qué vamos a hacer estos 6 números? Dejenme, les platico que tenía ya el material para hacer lo que es el número. Bueno, ya vieron que el último video que hice fue el pílder, que ese ya está completo. De ahí ya era lo que era del número, era del número 37 al 45. Pero, sinceramente, la regué, hice una burrada y perdí en material. Perdí esos videos que había grabado y prácticamente era el torso. Pero bueno, ahorita les voy a explicar qué fue de lo que se armó aquí con lo que es el torso que ya está terminado. Ahorita vamos a empezar a armar lo que es las piernas. Pues así que, vamos a cambiar de escena y les explico qué fregados pasó. Porque la verdad, yo la regué, cometí una estupidez y borré ese material. ¿Quién sabe qué fue lo que hice? Pues bien atalayanos, después de la burrada que hice en borrar los videos de lo que armé, de lo que fue el torso. La verdad, ahí sí, fue mi error, yo la cagué. Pues bueno, les voy a explicar qué fue lo que se armó. Este ya es el torso completo. Se armaron estas dos piezas. Esta y lo que es la cadera. Y aquí está la columna. Esta fue la columna de Mazinger. Bueno, más bien, esta es la columna de Mazinger. Y esto sí está pesadito. Yo creo que debe estar alrededor de unos entre 4 o 5 kilos. Ha de pesar esto porque sí, se siente bastante pesado. Y esto fue lo que armé prácticamente. Ya tenía el material y ya lo voy a empezar a editar. Y cuando me di cuenta, pues valió un gorro. Y ya no encontré esta parte de estos videos que había hecho. Por eso, ahora los voy a compensar. Bueno, ya vamos a empezar a armar lo que son las piernas. Y ya vamos a empezar con las piernas. Y esto es lo que le quise. Y vean. Quiero enseñarles qué es lo que hace el torso. El torso se mueve. Vean. Tiene flexibilidad el torso. Está excelente esto. Fue lo que me encantó. Está muy, muy padre toda esta parte. Entonces ya tenemos lo que son completo. Aquí están ya los brazos. Aquí están los brazos. Y bueno, esta parte es aquí de la cabeza. Esta me imagino que va así. No, va aquí. Así. Va así. Van aquí. Y aquí va la cabeza. Y entonces ya tenemos lo que es. Bueno, cabeza completa. Pilder completo. Brazos completos. El torso ya está. Ahora sí que el esqueleto del torso ya está listo. Y vamos a empezar lo que son las piernas. Eso lo que quería mostrar que fue lo que ya no pude. Ahora sí que editar. Bueno, perdí el material. Pero así queda el torso. La verdad es una chulada y está bastante grande. Vean. Vean casi todo lo que ocupa. Aquí está bastante grande. Pues bueno. Ahora qué les parece. Si ya vamos a empezar a armar las piernas. Este es el número 46. Esta es la primera parte de las piernas. Vamos a armar. Pero ya saben que. El clásico. Fascículo. Que vamos a ver que nos tiene preparado este fascículo. Este es el más tracundo. Bueno, tiene 46. Véanse los contienden. Están los vamos a sacar. Aquí está la parte del asamblaje. Estas son piezas prácticamente. Más fáciles de armar. No hay tanto problema. Por eso. Ahorita. Con esto. Ya vamos a ir al corriente. En los números que han salido de Mazinger. Bueno. Aquí que viene. Basil F7. Y aquí. Bueno. Estas ya son pequeñas reseñas de los capítulos. Vean. Aquí ya sale el Conde Decapitado. La fortaleza de Aérea de Goul. Un misterioso pájaro de acero. Que acecha en el cielo oculto entre las nubes. Aquí es la desaparición del Conde Decapitado. Ahora sí. Aquí ya viene. Ya el arte de Mazinger. Muy muy padre. Y ya. Que vea más avance de Mazinger. Pues bueno. Vamos a empezar. Aquí parece que son piezas pequeñas. Pero no. Muy bien. Esta. Es el 46.1. 46.2. 46.3. 46.4. Y estas. Y estos como empaques son. 46.5. Y bueno. Toda la tornillería. Que aquí está. Y se me olvidan las tijeras. Vamos a ir abriendo los tornillos. Y las roldanas. Bueno. Ya saben que siempre. Van a sobrar. Pues bueno. Ya les puse aquí. Lo que es ya. La tuerca. Y su roldana. Ahora vamos a empezar. Lo que es el ensamblaje. Les digo. Estos números ya son. Más sencillos. No están tan complicados. Como fue la parte. Lo que. Fue la parte mecánica. De la cabeza. Y una parte de los brazos. Si estuvieron un poco pesados. Pero bueno. Que es lo que vamos a empezar. A meter primero. Estos empaques. Van aquí. Y se meten. Y. Así quedan. Y ahora vamos a agarrar. Esta pieza. Que va a ir. Así. Ok. Esta pieza va así. Y luego vamos a agarrar. Parece que las dos son. Lo mismo. Así. En bonas. Ok. Ahí está. Vamos a agarrar. Estas. Y vamos a empezar. A poner. Bueno. Sí. Estaba bien. ¡Gracias! 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 Y ahí está Atalayanos Esta fue así Ya quedó esta pieza Ya está Esta pieza armada Pues bien Atalayanos Ahora vamos a abrir lo que es el número 47 Que es la otra parte de la tierra Bueno, ahorita vemos el segmentario de piezas Bueno, aquí está la otra parte Entonces ya se ensambla la primera tierra Vamos a ver quién es el siguiente Blazas S1 y Blazas S2 De estos no me acuerdo pero si están bien chistosos Igual Reseñas de los capítulos de este cuando se enfrenta con estos dos robots Los prototipos de cómo estaba antes o cómo lo iban a hacer y está re feo Esto ya lo mejoraron Y aquí está Juso Kabuto Vamos a apartarlo Pues bien Atalayanos vamos a empezar a hacer el recuento de piezas Este si no es tan complicado Pero si pesa eh a pesar de que no son muchas piezas estamos pesaditos No hay empaches no hay gomas no hay nada porque luego Híjole Bien Vamos a empezar con este es el 47.1 Estos cuatro son el 47.2 47.3 y Pues bien Atalayanos vamos a tomar esta parte vamos a retomarla y vamos a poner a ver a ver aquí vamos y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Un saludo Listo hasta la llenosa Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues bueno, también ya nos... Miren, este, el número 48 y 49 es el, ahora sí que es el mismo ensamplaje de la pierna izquierda. ¿Qué les parece si vemos ahorita estos dos fascículos y nos saltamos este ensamblaje? Quiero enseñarles estos fascículos. Miren, aquí está el número 48. Es la primer parte del muslo. A ver cómo van las piezas y el ensamblaje. Vamos a ver qué monstruo es todo. Miren, estos son dos. Mandora M3 y Basra Q5. De estos no me acuerdo, pero están horribles. Ya le echan entre dos. Un montón a Mazinger. Esta es la fortaleza submarina del Barón Ashler. Ah, cuando capturan aquí a Mazinger. Y el arte. Muy bonitos fascículos. Ahora vamos a abrir lo que es el número 49. Igual, el inventario de piezas. Como ahí va ensamblado, esta es la otra parte de la pierna. Ahí se postre ya, es como que se le sacaba la imaginación. Casimov T7. Está horrible. Bueno, una parte, un resumen del capítulo. Y como queda el nudo así. Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Dale. Ahora, voz. Ok, este ya lo tenemos completo. Cabeza completa. Corzo. Este lo estamos armando. Y estamos armando estas piezas. Esto de aquí. Pasado, pasado. Pues bueno, entonces, ¿qué les parece? Sí, nos saltamos este. Y yo te ya les muestro cuando ya vayan a ensamblar la pierna. Ahora, van a, por cierto, estas piezas van a sumar. Estas, quién sabe en dónde vayan a ir. Pero por algún momento no las vamos a ocupar. Pues bueno, tal vez ya nos quedó armada la pierna. Esta es la pierna derecha. Ahora vamos a montarla. Y vamos a ponerle los tornillos. Acuérdense que para armar, sea lo que sea, en tornillos, siempre háganlo cruzado. Para que así, este, quede fijo y no se esté tambaleando. Siempre, siempre tienen que ir en cruzado. Además, lo estamos sobreponiendo. Yo te lo voy a apretar. Bueno, talallanos, aquí ya están las piernas. Ahora sí, esto mide, hasta acá mide, 35 centímetros. Esta parte mide 35 centímetros. Chequen la flexibilidad. Y no nada más de esta parte, chequen esto. ¿Ven? Y... ¿Ya vieron? Aquí, no sé, este quedó un poco más floja. Y este quedó bien, quedó más durito. Y nos sobraron estas piezas. Y, por supuesto, nos sobran tornillos. Ahora, vamos a abrir lo que es el número 50. Que este ya parte de la rodilla. También no es gran ciencia. Pero, vamos a armar este. Pero, antes de armar, vamos a ver el fascículo. Esa más trae pocas cosas. Bueno, el ensamblaje. Ah, miren, creo que ahora sí vamos a utilizar estas en este. Submarino del Imperio Subterráneo. Combina M5. Este está padre. Este ya está como que mejorando aquí. Por supuesto, parte del submarino. Y, un pequeño resumen de ese capítulo. Ahorita, vamos a armar lo que es la rodilla. No se ve. Pero, vamos a empezar. Vamos a ver. Ya saben. El inventario de... Piezas. Que no son muchas. Lo que son más traídos son los tornillos. Estas son los que tenemos la roldana. Pues bien, atalayanos. Este es el 51. Este es el 52. Y el 53. El 54 son estos tres tornillos. El 55 son estos. Y las roldanas que ya las puse. Ya están aquí en las roldanas. Son el 56. Así que vamos a empezar el ensamblaje de rodilla. Ok, tomamos esta. Y vamos a tomar esta pieza. Que va a ir aquí. Aquí vale. Y vamos a... Así va esta. Ok. Ahora... Vamos a... Vamos a empezar. Pues bueno, atalayanos. Aquí ya quedó esta parte. Ya quedó esta parte de la rodilla. Ahí está. Ahora vamos a armar. Entonces, el número 51. Así es. El otro eran menos piezas. Este está peor. Mucho menos piezas. Bueno, pues vamos a ver. Pues en Amazon. En sí, cuatro... Dos piezas. En el ensamblaje. En el ensamblaje. Ahora que viene aquí... Briber A3. Aquí está parte del monstruo Briber. El profesor Gordon. Los tres grandes fortalezas de... Salud. Gold. Y Blood. Y más que preciosidad. Qué padre está el arte de estos fascículos. Pues bueno, pues vamos a empezar a armar esta parte. Bueno, no es mucho. No es mucho, pero sí importante. Pues bien, atalayanos. Este es el 51.1. El 52.2. El 53.3 las tuercas. Y 53.4 las roldanas. Si en sí lo único que tenemos que hacer es... Esto es lo único que tenemos que hacer. Ahora vamos a poner los tornillos que van aquí a la parte. Y la tienes que hacer como operai. Y la interrojeron. Un besolvete. Muy bien. Tampoco. Dios mío. Las voces. C attendant. ¿Estas emocionadas? Ampdade. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, talayanos, aquí está ya terminada lo que es la rodilla, no sé, esta es la rodilla izquierda, ya está terminada y con esto completamos estos números que ya tenemos lo que es más o menos la rodilla vacía. Pero a ver si ya no me va a caber, ahora sí que para el ensamblado cada vez crece más, pero aquí ya está armado esta parte. Esto es lo que llevamos del Mazinger Z, ya con esto llevamos un año armando el Mazinger Z y apenas ahora sí que ya estoy empezando a verle forma poco a poco. Aquí ya está, nos falta un añito más, ya llevamos 51 números, ya falta menos, pero ahora sí ya lo que viene ya va a ser ya piezas ya más brutales para que ya empiece a agarrar más forma este Mazinger. Pero ya de entrada, ya esto está teniendo más forma. Pues bueno, talayanos, si les gustó este video, por favor regálenme muchos, 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 muchos likes y échenme porros para seguir armando este Mazinger que ya está brutalísimo. Pues bueno, talayanos, nos vemos hasta el próximo ensamblaje de Mazinger Z. Hasta la próxima, talayanos.